Hola a todos, a todos los que estáis ahí, a los organizadores de esta muestra. Muchísimas gracias por contar con un amor. Espero que la película os remueva, os emocione, os haga pensar, quizá os haga discutir entre vosotros, pero bueno. Las películas que dejáis en diferente, no sé lo mío, ni creo que igual sea lo vuestro. En fin, me hubiera encantado estar ahí con vosotros para compartir este momento, no ha sido posible, y un abrazo. Gracias.